En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Pensando en que a veces tenemos que empezar de cero algunas cosas, que tal vez llevamos camino recorrido y creemos que vamos a tocar la cima y algo nos hace devolvernos. Miren que yo quiero que todos le pongamos bastante atención a una persona que nos abrió las puertas de su casa para contarnos un testimonio que para nada va a ser fácil de digerir, una prueba muy difícil que ha superado nuestro protagonista hoy de vidas intensas, que está acá conmigo, Frank Miranda. Frank, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros y contarnos esto. Frank, como cualquiera de nosotros, pues tenía su familia, bueno, la tiene, su, incluso una calidad de vida muy buena, Frank. Así es. Todo pintaba que usted iba viento en popa. Así es. ¿Y qué pasa? ¿A qué edad sucede esto? Eso pasó en los 37 años, me dio un infarto cerebral y, bueno, eso cambió totalmente la vida. El infarto cerebral es un accidente cerebrovascular durante el cual muere gran parte de la masa encefálica debido al fallo en la irrigación sanguínea. Es por cierto lo que le sucedió ya hace tres años a Gustavo Cerati. Tras sufrir este accidente cerebral, el artista argentino se encuentra en coma y bajo respiración mecánica. La historia del costarricense Frank Miranda es poco usual y milagrosa. Cuéntenos, Frank, en el momento en que usted estaba en Panamá, justo cuando le da el infarto, hay cosas que usted no se acuerda bien, pero de lo que sí se acuerda. Sí, antes de eso sí me acuerdo perfectamente. Yo estaba manejando, estaba con mi papá, con mi hijo y un primo. ¿Iban hacia el canal de Panamá? Iban para el canal y todo. Pues yo me sentía como mareado en ese momento. Yo le decía a mi papá, yo me siento mareado, papi, me duele la cabeza. Yo veía los carros como muy lentos, ¿verdad? Y el que estaba lento era yo en ese momento, ¿verdad? Yo era el que estaba muy, muy lento. Y algo estaba pasando. Es correcto. Yo decía, algo pasó ahí, ¿verdad? Entonces, en ese momento, dice mi papá, ya no me acuerdo de todo, ¿verdad? Pero que yo dejé el carro a un lado por seguridad, ¿verdad? Como en la acera, como brillado. Exactamente, en una acera. Y ya en ese momento, empecé a balbucear, a balbucear, no podía hablar. A balbucear, perdón. Sí, no podía hablar y ya desde ese momento ya no me acuerdo, pues, qué fue lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Pero sí fue muy extraño para mí, ¿verdad? Nos cuenta su familia, Frank, que fueron unos tres días en Panamá cuando lo logran más o menos estabilizar. Usted viene vía aérea de vuelta a Costa Rica y el pronóstico sumamente reservado. Sí, bueno, de hecho, ya cuando yo, cuando me levanté, a mí mismo en Panamá, la gente me hablaba y yo no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Como si le estuvieran hablando en chino. Es correcto, sí. Y entonces, el que estaba, el que no podía hablar en chino, ¿verdad? Era yo también, porque yo no podía hablar en absolutamente nada. De las palabras no salían, yo quería decir algo, pero no podía. Y no entendía absolutamente nada, ¿verdad? Era muy difícil. ¿Ellos le decían a usted cómo usted se llamaba? Porque usted ni se acordaba. No, yo no me acordaba ni mi nombre, menos un apellido, ¿verdad? Y ellos me decían, mira, ¿cuál es su nombre? Ellos querían que, bueno, los doctores probaban, a ver si yo podía, ¿cómo se llama? Contar bien, entonces me decían el uno, ¿verdad? El dos, y no sé qué. Entonces no entendía absolutamente nada, ni siquiera un número. Y usted era gerente financiero de la empresa. Es correcto. Y no se ve que era un uno ni un dos. No, imagina, entonces era demasiado difícil, porque me hablaban de, por ejemplo, ¿qué día era? Entonces yo me decía, el día es tal. Entonces, por ejemplo, no sé si era un miércoles, por ejemplo. Entonces para mí, decir miércoles era absolutamente nada. O sea, no me decía absolutamente nada para mí. Acostumbrado a dar órdenes, a tener gente a cargo. Así es. Papá, de dos hijos, de pronto no pueden ir al baño, ¿verdad? Es correcto, nada. Nada, de hecho, o sea, ni siquiera para ir al baño, o sea, no podía decir qué era lo que quería hacer. Porque además también no podía, ¿cómo se llama ver? No podía ver bien. No veía. No veía muy bien. Entonces, este, la gente me hablaba, yo, todo era, o sea, muy borroso. 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 Era, y la gente me, para mí, ¿verdad? En ese momento yo me sentía, este, como, pues, triste. Porque digo yo, ¿por qué me están hablando así como un niño? ¿Verdad? Y lo que me dicen los doctores es que sí, es que yo estaba como un niño. O sea, no, no, no podía, este, absolutamente hacer, hacer nada. Es empezar de cero. Desde cero, desde cero. Por ejemplo, los doctores me decían, mira, pueden comer tal cosa, llévele tal cosa. Entonces, este, si había alguien a la par mía, que, bueno, siempre había alguien a la par mía, tiene que saber cuáles eran los gustos. Pero los gustos cambiaron. O sea, ahí, hasta eso cambió. Entonces yo decía, por ejemplo, un jugo, o no sé, este, melocotón, por ejemplo. Entonces fue lo único con lo que, con lo que yo me quedé. Digo yo, mira, eso me gusta. Entonces, tomaba, tomaba eso durante los 20 días que estaba ahí. Era lo que me daban todos los días. Sin saber si la sandía o. Nada, nada. Si la fresa le gustaba. Exactamente, porque yo no sabía qué era lo demás. Se veían como borrado esas partes de la memoria. Es correcto. Lo que me dicen los doctores y todo es que hay una parte de la memoria, que la parte de la memoria corta, o la memoria de trabajo, que me dicen los doctores. Frank, ¿cuándo es que empieza usted, como un niño, a aprender y a ver los primeros resultados? Sí, bueno, los doctores me dijeron que, bueno, para empezar con eso, tenía que hacerme terapia de lenguaje. ¿Verdad? Y, bueno, los primeros libros con los que empecé eran los de los niños. O sea, ahora los primeros. Casi que Paco y Lola. Ese fue el primero. Paco y Lola. Ese fue el primero, exactamente, porque eran los más fáciles para cualquier persona, cualquier niño, perdón. Entonces, para mí también era un impacto, ¿verdad? Porque yo pensaba un poquitito de que, mira, si ya yo sé que me pasó algo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, uno puede hacer una decisión también, dice, uno dice, bueno, me puedo quedar así como estoy, ¿verdad? Me puedo echar a morir, ¿verdad? O puedo echar para adelante, como decimos nosotros, ¿verdad? Y yo dice, bueno, bueno, digo yo, sí, sí, voy a empezar con ese libro. Es porque de verdad me pasó algo muy extraño, no lo entiendo todo, pero tengo que echar para adelante, a ver qué es lo que viene para hacia adelante, ¿verdad? Tuvo que aprender casi que a caminar. Es correcto también. Sí, porque... Como un chiquito. Como un niño. Como un niñito. Claro, de hecho, de mi familia también se afectó muchísimo, obviamente, como digo, tener ya una persona ya madura, este, y más bien ayudarle a mi familia, ¿verdad? A mis hijos, este, y más bien ellos eran los que me estaban en ese momento ayudándome hasta caminar, para caminar, ¿verdad? Algunas mamás, perdón, le pueden decir, mira, quédese ahí, siéntese, no sé qué. Este, mi mamá me decía... ¿Las tú ya no? No, ya no, ya me decía, no, levántese. O sea, y vamos a empezar a caminar poco a poco, y este, mi hermana, mi familia, o sea, ayudándome con la terapia, ¿verdad? Ajá. Eran todos los días, durante año y medio, para ver qué, a ver qué pasaba. ¿Cuál es el aprendizaje más grande, más grande con una prueba de estas? Yo lo que le digo a la gente es que sí se puede hacer, o sea, si usted tiene ganas de vivir, este, echar para adelante con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Que aunque sea el problema más grande que usted tenga físicamente, se puede hacer muchas cosas. Bueno, hasta ganaste un concurso. Ah, sí. Fran ganó el concurso de Fuera Rollitos, que hizo la revista Es, y porque de hecho estaba obeso por esa inactividad, y dijiste, no, 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 aquí es poniéndole, con la salud, con el peso. Así es, y claro, y entonces en 11 meses bajé casi 25 kilos. De eso también me ayudó muchísimo, ¿verdad? Eso, o sea, el moverse, es ayuda demasiado también para que la gente, el autoestima, ayuda muchísimo también, tener una familia alrededor de uno, ¿verdad? Este, eso es lo mejor, ¿verdad? Que te apoyen y todo, este, y uno tener esas ganas de vivir para, por ejemplo, ahora hago ejercicios todos los días, este, ahora hago atletismo, un montón de cosas, cosas que no podía hacer hace tres años, dos años y medio. Estaba en una cama en ese momento, y ahora es una persona totalmente diferente, ¿verdad? Así es, es como un renacer. Así es. Un renacer. Y hay que darse sus chances a veces de renacer sin que a uno le pase una prueba de esto, pero también. Así es. También. Muchísimas gracias, Fran, por habernos compartido este testimonio. Yo siento que sí, que mucha gente se puede inyectar de motivación con estas palabras de Fran. Podríamos decir que es un sobreviviente de un infarto cerebral del que muchos no se levantan o del famoso pobrecito. Así es. Y eso, para nada, Fran, para nada. Así es. Para nada hace bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a ustedes. Amado. En BAC compartimos el valor de la superación.